En el Golfo de México, el azote de la tormenta tropical Beta tira a más de 10 millones de personas bajo alerta de inundación en Texas y Luisiana. Su desplazamiento es lento, muy lento y hace más peligrosas las marejadas y lluvias. Edgar Muñoz está en la isla de Galveston, en Texas, donde ya hay zonas inundadas. Se degradó en el Golfo de México, pero aún así la tormenta tropical Beta, con vientos de 50 millas por hora, derribó uno de los muelles de Galveston y provoca severas inundaciones en las costas de Texas. En la zona de Valle de Vista, los residentes sacaron como pudieron sus vehículos, porque el agua ya se metió a sus casas, rebasa los dos pies de agua. Darwin decidió quedarse con su familia aun cuando las autoridades declararon órdenes de evacuación voluntarias. Yo me quedé porque el que pasó, pues fuimos para Austin, gastamos el dinero para allá, y en esta ocasión que dijeron que va a venir bien fuerte el huracán o el tornado, pues ya no nos pudimos ir. Aunque entra debilitada, la tormenta tropical Beta llega con fuertes vientos, como se ve. Lo preocupante es que avanza muy lento, a 7 millas por hora, lo que traerá mucha agua e inundaciones. En la zona de San León también las calles están inundadas. Las fuertes lluvias continuarán por las próximas 24 horas. Adolfo Ramos salió de su casa para comprar algo de comida para sus tres hijos. Cuando hay tormenta se llena de agua aquí, o a veces que hay mucho viento se sale de las alcantarillas. Beta dará un giro al tocar Texas y se irá moviendo hacia Luisiana, zona afectada por recientes huracanes. Es la novena tormenta que toca tierra en Estados Unidos este año, lo que no sucedía desde 1916. Así lucen varias calles de Galveston, con el agua hasta las rodillas. Varias personas han tenido que salir angustiadas porque se pronostican más lluvias. En Galveston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.